La gente sabe, yo digo que la gente tiene que saber. La gente no sabe, te lo digo que la gente no sabe. Vamos a hacer una encuesta, vente. Vámonos. No es vender nada, vengan aquí. Una pregunta. Pero y por qué, Mari, ven que son malos. Ven para acá, un minuto, una pregunta, ¿cuántos hombres? Viste, no saben, ven. Vamos a dejarlo. Las mujeres yo creo que son mejores con eso. Nos encontramos con estas seguidoras en el mall y les voy a preguntar. ¿Ustedes tienen idea de cuánto una persona tiene que tener ahorrado para vivir en paz y tranquilidad en su retiro? Yo no sé. Yo tampoco. ¿Sabes? Nadie sabe. La gente no tiene idea. No tienen idea de lo que tienen que ahorrar. Yo creo que unos 200 mil pesos. ¿Te hubiera gustado si yo te lo hubiera dicho que hay una forma de ahorrar para tu retiro? Pero nadie me habló de... Pero por eso estamos nosotros aquí. No, ¿cuánto tienes que tener ahorrado? Ay, me da tanto dinero con la vida tan cara como está. ¿Pero tenés idea cuánto es? No, no tengo idea. Ya ves, la gente lo sabe. Mucha plata, pues no sé cómo sería aquí. Yo soy venezolana y yo no sé cómo... ¿Sería cuánto como...? Eh, lo que dan en el loto este que están dando esa cantidad, ¿cuánto sería? ¿Como cuánto? ¿Como dos millones? No sé. ¿Como dos millones, tres millones, billones, no sé? ¿BILLONES? No sé, o un poquito menos, pues, pero... ¡Qué bella! Esta quiere vivir como una reina de España. ¿Cuánto dinero tú crees que una persona tiene que tener ahorrado para el día que se retire vivir en paz y tranquilidad? ¿Cuánto? Bueno, yo diría personalmente unos 200, pero... ¿Unos 200 qué, dólares? No, 200 mil, aguardadito, pero sin pagar renta. Que tu casa esté pay off. ¿Sabes? ¿Sabes? La gente no tiene idea. No tienen idea de lo que tienen que ahorrar para vivir una vida decorosa cuando ya lleguen a su edad de 65 años o a los 68 años cuando ya quieren retirarse. No, y hay gente que te dice esto, que te dice, ah, bueno, este, yo tengo una cuentita de ahorros. Oh, yo tengo una casa, ese va a ser mi retiro. Y cuéntame lo que tú me has dicho, de que cuando la gente dice que yo tengo unos ahorritos, que una cuenta de ahorro... Yo tengo unos ahorritos en una cuenta de ahorro. Ajá. Esa cuenta no es una cuenta de ahorro, eso es una cuenta de emergencia. ¿Por qué? Porque si tú eres como yo, cada vez que alguien me llama de mi país, los primos, los tíos, los... Todos los que aparecen, tengo una emergencia. ¿De dónde saco el dinero? De mi cuentita de ahorro. Que en realidad no es de ahorro, es una cuenta de emergencia. Así que si tú eres como yo, tienes que escuchar bien este mensaje. Ahora, hay gente que lo que te dice es esto, ah, bueno, pero tú sabes qué, bueno, para el día que me retire, yo tengo mi seguro social. ¿Seguro social? ¿Sabes tú un aproximado de cuánto vas a recibir en ese seguro social? Que nos diga la gente, ¿usted sabe cuánto usted va a recibir? Porque la gente se cree que el seguro social le va a dar para pagar la renta, la comida, el carro... Y un viajecito. Y un viajecito. No, como cuánto es que recibe la gente del seguro social. Pero en realidad lo que recibe la gente, si no has trabajado primeramente todas las quarters, o sea, todo el tiempo, los 10 años que exigen, no te van a pagar nada. Es decir, si no has trabajado consecutivamente por las cuoras, los tiempos que dicen ellos, tú no recibes un dinero del seguro social. Pero dependiendo de cuánto has aportado para el seguro social, así será tu retiro. ¿Algunas personas reciben 700, otros 600, otros 800, otros 1,200? Pero eso no da para vivir hoy día. Claro que no. Ahora, la pregunta es esta. Dime tú, si tú sabes cuánto tienes que tener ahorrado para el día de tu retiro vivir en paz y tranquilidad. Aquí estoy con Drialis Muñoz, que ella es experta en ayudar a las personas a establecer y tener firme económicamente su futuro el día que se retiren. Drialis, entonces, ¿cuánto hay que tener ahorrado entonces para el día que uno se retire? Y es que primeramente tenemos que contarle a nuestra gente, a nuestros latinos, a todos los que te siguen y te aman. Es que lo que queremos hacer es ayudar a nuestra gente. Que hay una forma, ustedes han escuchado que algunos dicen, yo tengo un 401k, un 401. Nosotros tenemos la forma de hacer crecer tu dinero, que no sea debajo del colchón, que no sea en una cuenta de banco que te dan un 0.0.4%, que es igual a nada. Una cuenta que te hará crecer tu dinero y a la vez te va a incluir, incluido, todito junto en un paquete, un seguro de vida con beneficios en vida. Que si te enfermas de una enfermedad crónica, crítica o terminal, te pagan en vida. Y si mueres, nadie le gusta hablar de eso, pero es la verdad, los tuyos recibirán esa carta de amor para que tú estés más tranquilo donde quiera que estés. Drialis ayuda a las personas a lo que se llama encontrar una cuenta de multiplicar tu dinero. De que hacer crecer tu dinero para el futuro. Hay gente que empieza esta cuenta a los 20 años, que son la minoría, porque los jóvenes, ¿qué pasa? Los jóvenes no piensan que nunca va a llegar la edad de retiro. Pero digamos una persona que lo empieza un poquito más antes y que me dice, yo quiero ahorrar por 10 años, por 12 años. ¿Puedo sacar mi dinero acumulado? Claro que sí. Puedes sacarlo y lo más bonito de todo, libre de impuestos. Si tú eres alguien que no tienes idea de cuánto tú tienes que tener ahorrado para el día que tú te retires vivir en paz y tranquilidad, te voy a dar el teléfono de Drialis Muñoz, mi amiga Drialis. Este es el teléfono personal de ella. La puedes llamar aquí al 786-252-03-79... No, 0397. 786-252-0397. Y también me puede buscar por aquí por Instagram a Drialis Muñoz, seguidito. Aquí Drialis Muñoz y en Facebook, dímelo, Drialis. Llámala. Drialis es la que te contesta directamente el teléfono. Y Drialis es la latina más exitosa a nivel mundial en el campo de los seguros de vida con beneficios en vida. Porque es que se ha hecho la más famosa y sigue siendo ella quien te da el servicio porque Drialis se preocupa por ti. O sea, ella te va a tratar a ti como si fueras familia. Y ese cariño, ese calor que te das a la gente es lo que hace que tú tengas tanto éxito. Te invito a que llames a Drialis Muñoz. Y es que ayudar a nuestra gente, Mari, nos da una satisfacción a ambas. Y es lo más bonito que nosotros hacemos si yo me pego a ti porque yo sé que tú siempre estás ayudando a tu gente. Y a mí de igual manera me encanta esto. Cuando la gente me llama, yo les pido por favor, la llamada va a quedar registrada en mi celular. Si yo no le respondo en el momento, no se preocupe porque mañana o pasado, yo le prometo, soy una solita, pero soy yo, Drialis Muñoz, la que le va a devolver su llamada. ¿Por qué? Porque queremos que los latinos no sigan guardando el dinero debajo del colchón donde no se le multiplica o en una cuenta de emergencia. O sea, de esos que ellos le llaman cuentas de ahorro que no son de ahorro. Esa es cuenta para cuando hay un problema, usted saca dinerito de ahí porque lo llamaron de su país, allá mi tío, mi abuelo, mi hermano tuvo problemas y tuve que yo ayudarlos o se te dañó el carro o algo pasó en la casa. Esas no son cuentas acumulativas para asegurar tu futuro. Tú necesitas llamar a Drialis Muñoz para que te diga qué es un seguro de vida con beneficios en vida y tener una cuenta de acumulación. Incluida, totalmente libre de impuestos. Yo quiero ayudarte, ella también, estamos aquí las dos, por ti y para ti. Así que nos vemos hasta la próxima. Dale y tómale una captura de pantalla. Y comparte este video con la gente que amas para que se prepare, guarde y ponga a crecer su dinero. Chao. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.